Se muerta que no soy como lo había prometido Y hoy que naciera, caballo que lo cautivo Tu destino era lo de Cielo, lo firmado cariño Y hoy que entré en los días, por ejemplo, que es tu día Y los dios no se terminó, y de la muerte de esta realidad El hombre gozó a lo grande, y el rey a tu hora de ir Sé que son que los señores, no se apurían la moneda Veinticinco mil millones, y los lleven todos los días Si el carrillo lo logró, es porque los merecía Y el ruido no es pa' que errores, son que los desean calidos A ver si te veintisiete, a ver si no lo haces Tu puerta que rota, llena, lo que importa es el destino Lo siento, el puño que grito, no podré estar gritar Me voy a hacer un pochinito, me ves que está en mi cara Y ya podré dormir tranquilo, si quieres que arreglarme Y ya podré dormir tranquilo, si quieres que arreglarme